Precisamente creo que fue una actuación digna, digna del pueblo cubano, digna de la sociedad civil que tenemos en Cuba. Para representar a Cuba, para llevar el nombre de Cuba sobre los hombros, hay que reunir ciertos valores y creo que esos valores se vieron reflejados en la delegación cubana. Fue un evento bastante adverso en cuanto al ambiente, los espacios donde tuvimos que desarrollar Cubés, principalmente un evento organizado por la OBE, que todos sabemos el trasfondo de esa organización, pero la juventud cubana se mantuvo fiel a sus principios, a la gallardía, al altruismo, a la solidaridad. Llegó las voces de los que no pudieron estar representados a través de los supuestos líderes que participaron en este evento, fueron las voces también de ellos, vistas a través de los argumentos cubanos. Ahí estuvo Venezuela, estuvo el pueblo brasileño, estuvieron todos los desamparados del mundo, incluso Siria, que recientemente empezó a ser bombardeado por los Estados Unidos, también se vio en voces cubanas. Y creo que esto tiene un simbolismo tremendo, que hayan invitado a la delegación, porque si hoy bien se cumplen 57 años la derrota, la primera derrota del imperialismo bianchi en América, a los mercenarios que pagaron, también esta cumbre ha significado una derrota para todos esos mercenarios, en todos los espacios. En un foro de jóvenes donde la juventud cubana impuso la soberanía y la determinación de los pueblos en la declaratoria final. En un foro de la sociedad civil donde no se aceptó y se tuvo que suspender, y tuvieron que salir por la puerta trasera, porque la juventud cubana no iba a participar con mercenarios y pagados, entes pagados que no representan a nadie, ni viven en Cuba, ni tienen ninguna organización reconocida en el mismo espacio. En un foro de los pueblos donde se hicieron sentir las voces verdaderamente autóctonas de nuestra América. Y por supuesto en una cumbre de la Organización de Estados Americanos, en el Ministerio de las Colonias, como le dijera Fidel, donde nuestro canciller, Bruno Rodríguez, dejara claro, refiriéndose directamente también al vicepresidente norteamericano, cuáles son los principios que defendemos en Cuba y cuáles son los principios que nunca vamos a negar. Gracias. 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 Gracias.